Hola, mi nombre es Alberto Hueltes, soy alumno de la asignatura de APC del Mastim y os voy a presentar el tema que he trabajado, que son las Computer Forensics. Para empezar, bueno, las partes que consta la presentación son básicamente la definición del concepto de Computer Forensics, las fases en las que se suele dividir el trabajo de un forense, las técnicas que se llaman antiforenses y luego un ejemplo de herramienta que se usa en este área para finalizar unas conclusiones. Bueno, no hay mejor manera de introducir el tema de Computer Forensics que con su definición. Las Computer Forensics, por definición, son la disciplina que abarca la investigación de la información contenida en computadoras, así como las técnicas de análisis sobre estas con el objetivo de encontrar evidencias que puedan ser válidas en un juicio. El objetivo es llevar a cabo una investigación estructurada, siempre manteniendo una cadena de pruebas bien documentadas para averiguar con exactitud qué acciones se han llevado a cabo en un ordenador determinado y quién fue responsable de dichas acciones. Si bien a menudo se asocia esta ciencia con multitud de delitos informáticos, es cierto que puede ser utilizada en otro tipo de delitos para ayudar a resolverlos. Bueno, el uso de las Computer Forensics es cada vez más habitual y su aceptación dentro de los sistemas de justicia del mundo occidental es muy elevada. Entonces, continuamos con las fases habituales en un proceso de Computer Forensics. Para empezar, la fase previa es la identificación. ¿Qué significa? Bueno, pues que hay que determinar los datos a analizar, qué datos son, en qué repositorio están, hay que almacenarlos de manera segura, hay que establecer una cadena de custodia que permita demostrar que esos datos no han estado modificados y que cada vez que cada vez que se haya accedido a estos, se ha registrado. Siguiente paso es la recolección y preservación de las pruebas. Esto incluye determinar qué tipo de datos hay guardados y cómo acceder a ellos. Luego, se ha de crear una imagen de estos datos y, finalmente, autenticar, o en otras palabras, determinar si la imagen que se ha creado es idéntica a los datos originales para justificar la velocidad de los mismos. Y, normalmente, esto se hace mediante hash criptográficos. Los más utilizados suelen ser el MD5 y el SHA-1. Al final, en el capítulo 4, veremos un ejemplo sobre el MD5. Tercera fase es la análisis de las pruebas, porque no solo hay que recuperar los archivos, también se ha de determinar si las pruebas fueron alteradas o eliminadas o mal metidas. Entonces, en este análisis se incluye la búsqueda de palabras clave, la búsqueda de fechas clave, la búsqueda de copias de borradores de documentos anteriores, se busca autentificar las marcas de tiempo de los archivos, se compara y se contrasta el código para ver si el programa es original o copiado, etc. Luego, tenemos las técnicas antiforenses, porque en ocasiones, aquellos que quieren ocultar las acciones cometidas sobre los datos almacenados en un ordenador, pueden recurrir a un conjunto de técnicas para evitar que se descubran estas acciones sobre los datos. Entonces, para empezar, ¿qué es una técnica antiforense? Pues, es cualquier cambio intencional o accidental que pueda esconder o dificultar el análisis de los datos a las herramientas que utilizan los forenses. ¿Cuáles son los métodos más típicos? Pues, en primer lugar, los métodos de mascaramiento, que, básicamente, tienen la finalidad de oscurecer la información real que está asociada a los datos y entre los que se encuentran como más típicos, pues, la codificación de los datos, la compresión de los datos o los cambios en la extensión del fichero, aunque hay otros. Luego, tenemos los métodos de privacidad, que son intentos por proteger la privacidad del individuo. Entonces, entre los más conocidos, tenemos la encriptación, en la que, mediante un algoritmo, se transforma el texto, digamos, plano, en texto cifrado, por lo que no se puede leer a simple vista, y también tenemos la protección mediante contraseña. Y, bueno, cabe decir que las claves públicas en las que se activan, mediante la introducción de una contraseña más corta, y esta es mucho más fácil de craquear. Luego, para terminar, os voy a mostrar un ejemplo de herramienta que se puede usar en las computer forensics, ¿vale? Y, bueno, suelo decir acerca de esta, que relacionado con la autenticidad de la integridad de un fichero, ¿no?, sabemos que es fácil alterar un documento digital, y que hay una evidente necesidad de tener herramientas para detectar cuando ocurren estas alteraciones. Luego, un algoritmo muy usado para estos propósitos, sobre todo por su robustez, es el hash MD5. Bueno, ¿qué es el hash o qué es el hashing? No, pues el hashing se refiere al proceso de obtención de un resumen digital de un archivo, que típicamente es una cadena de carácteres alfanuméricos. Y, bueno, a continuación, veremos un pequeño ejemplo de cómo se utiliza este programa, que se puede encontrar fácilmente por Internet y es de libre distribución. A continuación, vamos con el ejemplo con el software MD5Dip. En el siguiente ejemplo, realizaremos un hashing recursivo de todos los archivos que se encuentran dentro de un cierto directorio, redireccionando la salida a un archivo de texto. De esta manera, crearemos un set de hashes. Para esto, utilizamos la siguiente sintaxis. Vemos cómo se ha creado el set de hashes, hash BIM. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar que es capaz de reconocer el hash de un archivo en concreto, en este caso un PDF, de entre una lista de archivos diversos. Entonces, para hacer esto, utilizamos el siguiente, para hacer esto, utilizaremos el siguiente comando. Entonces, en la carpeta 2, veremos si es capaz de distinguir el archivo Computer Forensics de entre todos estos PDFs, solo contrastando esta información con la que contiene el set de hashes que hemos creado. Como podemos ver, ha detectado que hay un archivo en esta carpeta cuyo hash coincide con uno de los del set de hashes creado. La utilidad de este software va ligada a la finalidad de calcular el hash del archivo y no es otra que identificarlo de manera única para asegurar su integridad. Además, este programa permite hacer comprobaciones con listas extensas de archivos, facilitando una tarea que de otro modo podría comportar un coste muy elevado en tiempo y esfuerzo. Hasta aquí el ejemplo. Bueno, para finalizar, algunas conclusiones. Sabemos que el auge de las redes de comunicaciones, en particular de Internet, ha abierto nuevas posibilidades para el intercambio de información. Con estas, también han aparecido mayores amenazas. Estas amenazas sobre la seguridad de las transmisiones son básicamente los anexos a mensajes que vienen infectados con virus, el intercambio de códigos también infectados con virus, la rotura de contraseñas, por ejemplo, la suplantación de identidades o el robo y la destrucción de información. Dada esta problemática, el papel de las computers forensics, lo que pretende es dar un soporte a las investigaciones que impliquen información digital contenida en algún ordenador. Para resumir, lo que pretenden las computers forensics es averiguar quién hizo qué sobre los datos de un ordenador. Entonces, el objetivo es averiguar con exactitud estas acciones que se llevaron a cabo en ese ordenador y quién fue responsable de dichas acciones. Porque esto puede ser usado como prueba durante un juicio, ya hemos dicho, de cualquier naturaleza, no sólo sobre delitos informáticos. Entonces, sabemos que actualmente existen muchas herramientas disponibles para facilitar estas tareas y, sobre todo, como punto importante, ver que surge un cierto conflicto entre la privacidad del usuario y la detección de las evidencias cuando se intenta investigar sobre un delito. Porque muchas veces podemos estar sobrepasando la línea entre cuando invadimos la privacidad del usuario o cuando estamos haciendo el trabajo estrictamente para recabar información. bueno, después de estas conclusiones, pues, esto es todo. Gracias por vuestra atención y espero que os haya parecido interesante.